Seguimos en Enlace Deportivo y ahora nos vamos a la ciudad de Piura, donde se desarrolló el gran premio Presidente de la República. Lamentablemente, con un desenlace no muy feliz. En medio de un marco de gran expectativa por parte de la población altopiurana y canchaqueña, que a lo largo de la ruta se hizo del mejor lugar para apreciar esta carrera inédita en la zona. 42 pilotos de nivel nacional iniciaron el Rally Automovilístico Premio Presidente de la República 2010, que en su sextuagésima versión es organizada por el Automóvil Club del Perú. Encargado de dar la alargada desde el punto de partida de este distrito en las diferentes categorías de vehículos, fue el presidente regional de Piura, César Trelles Lara. Digno es de destacar que los pobladores apostados a lo largo de la ruta mostraron su alegría, que se llama beneplácito y aliento a los participantes, porque por primera vez son testigos de este tipo de eventos deportivos en su terruño, que les permite conocer los principales bólidos y pilotos reconocidos de nivel nacional, que toman parte en las diversas competencias a nivel nacional e internacional. No faltaron, por cierto, algunos percances, como lo ocurrido a uno de los vehículos en el punto de la alargada, con una falla mecánica, lo que obligó a sus ocupantes y mecánicos a emplear en tiempo récord el mejor de sus conocimientos en la materia para darle rápida solución y partir raudamente con el fin de recuperar el tiempo perdido. En las primeras jornadas que consideró dos días, solamente se pudo cumplir la ruta Carasquillo-Canchaque, obviándose el recorrido Huancabamba por razones de mal tiempo. Sin embargo, el domingo se cumplió la segunda ruta Morropón-Chulucanes. Eduardo Diboz reafirmó que la sextuagésima edición de este rally se desarrolló sobre un recorrido total de 484 kilómetros, de los cuales 340 kilómetros correspondieron a seis pruebas especiales sobre superficie de asfalto y tierra. De acuerdo al cómputo general dado a conocer por la Comisión Organizadora del Automóvil Club Peruano que preside Eduardo Chachi Diboz, Juan Abuit totalizó dos horas, cuatro minutos, 19 segundos para los cinco especiales que se corrieron el sábado y domingo entre Morropón-Canchaque y Morropón-Chulucanas. Además, ocupó el primer lugar de la categoría N4 que hasta momentos antes del accidente lideraba Raúl Orlandini. El segundo lugar de la general fue para Miguel Tomassini con 2 horas, 12 minutos, 36 segundos y además se quedó con el primer lugar en la categoría de Turismo Superior. Eduardo de la Flor con un tiempo de 2 horas, 15 minutos, 58 segundos se adjudicó la categoría de Camionetas en el tercer lugar de la clasificación general. En la categoría N4, Lai, el triunfo fue para Roberto Matos con 2 horas, 16 minutos, 22 segundos Jorge Arrieta con 2 horas, 19 minutos, 41 segundos En la Super 1600 y en Tubulares ganó Jorge Santos con 2 horas, 32 minutos, 26 segundos La mala fortuna del mono Orlandini, quien protagonizó un lamentable accidente a pocos metros de la meta y que cobró la vida de una persona, dejó el camino libre a Juan Abuit para ganar la clasificación general y conseguir su primer título en el tradicional Rally Premio Presidente de la República. Lamentable pues lo acontecido, el tema de Orlandini que pierde el control de su automóvil y pues resulta muerto una persona que estaba de espectadora en Chulucanas, fue este Rally y bueno, un herido que hasta el momento no se sabe qué va a pasar con él Qué pena, qué pena por todo lo que tiene que ver con este luto, ¿no? Estaba haciendo la competencia, estaba saliendo súper bien todo Estaba primero Orlandini Estaba primero Orlandini, el día anterior había ganado pero bueno, pues son cosas que a veces suceden en este tipo ya de eventos deportivos, ¿no? Es una lástima Es un tema, claro, que en el automovilismo siempre tiene que haber mucha seguridad y de pronto la propia seguridad en el tema de los autos puede trascender y pueden ocasionar problemas como el que se dio, digamos, el último fin de semana Tenemos que decir, por ejemplo, que Raúl Orlandini se quedó días después en la ciudad de Piura tratando de asumir los gastos que de cierta manera, pues, o sea, calmen la tristeza y la pena de los familiares Pero eso no va a calmar ninguna tristeza, imaginen, sobre todo la gente, la persona que murió no es Es muy triste, de verdad, es muy triste, pero la historia continúa, ¿no? Orlandini ha manifestado que él va a continuar dentro del mundo de los fierros No sabe cuándo, ¿no? Se siente muy triste definitivamente, pero la historia continúa Así es, la historia continúa, el deporte continúa y las noticias continúan Pero antes tenemos que agradecer a nuestros amigos de Piura, Rosa María Parra y Coqui Checa por el esfuerzo desplegado este fin de semana, especialmente el día sábado, que fue Día del Trabajo ¡Gracias!